Nació en Bilbao, cita requerida, en 1967, pero, apenas recién nacido, sus padres se trasladaron a Córdoba donde se crió y transcurrió su infancia y adolescencia hasta que abandonó su trabajo en la pescadería de sus padres para viajar a Madrid y convertirse en actor de teatro. Nació en Bilbao, ingresó en la escuela de Cristina Rota, donde entró en contacto con Alberto San Juan. De esta manera estableció vínculos con la compañía Teatral Animalario, entre cuyos miembros figuraban Ernesto Alterio, Andrés Lima y Guillermo Toledo. Realizó sus estudios de forma intensiva durante los fines de semana, y de este modo podía compaginar el trabajo en la pescadería y las clases. David Serrano, también cercano a este grupo, ofreció a Fernando Tejero la oportunidad de su vida en la película Días de Fútbol, 2003, con la que obtuvo el premio Goya al Mejor Actor Revelación. Ese mismo año Elena Arnau lo seleccionó para el reparto de la serie televisiva Aquí no hay quien viva, si bien en principio le ofrecieron interpretar a Paco, el dependiente de un videoclub, más tarde la deserción del actor encargado de dar vida a Emilio, el portero, le permitió gozar de un mayor protagonismo. Gracias a su popularidad, Fernando Tejero accedió a papeles protagonistas en películas como El penalti más largo del mundo. Roberto Santiago, 2005, interpretó a un ciego en la película Va a ser que nadie es perfecto. Joaquín Oristrel, 2005, en la que tuvo como compañeros de reparto a Santi Millán y José Luis García Pérez. En 2007 protagonizó la serie Gominolas, en la que interpretaba a Benja, que en los años 1980 fue el líder del grupo infantil Gominolas. En el 2009 colaboró con la actriz Malena Alterio por cuarta vez, tras dos películas y la serie Aquí no hay quien viva. En el largometraje Al final del camino, volvieron a trabajar juntos en el 2011 en la película Cinco metros cuadrados de Max Lemke que, obtuvo cinco premios en el Festival de Málaga. Entre ellos Mejor Película y Mejor Actor, el 1 de junio de 2012 estrena en salas en Fuera de Juego, fracaso comercial estrepitoso tras el que sin embargo su popularidad se ve enormemente reforzada. Gracias a la frase, un abrasiño, Mourinho, en 2010, versionó la canción So Payaso de Extremo Duro junto al cantante asturiano Melendi. Y en 2011 participa en el videoclip Gipsy Funky Love Mido de Rosario Flores. En mayo de 2012 ficha por la serie de televisión La que se abacina, realizada por los mismos trabajadores de Aquí no hay quien viva, y amigos de Fernando. Para interpretar a Fermín Trujillo, el padre biológico de Lola Trujillo y pareja de Estela Reynolds, en 2013 rompió su relación sentimental con su novio Miguel Ortiz. Mister Guy España 2012. Lo que tuvo gran impacto mediático por reconocer públicamente por primera vez su homosexualidad. Aunque posteriormente se reconcilió con Miguel Ortiz y le declaró su amor en su cuenta de Twitter. A los pocos meses la pareja decidió romper definitivamente su relación. Ha sido concursante de la primera edición del Talent Show Culinario de Televisión Española, MasterChef Celebrity 2016.